Es el año 845, Kate Shadis es el comandante de la legión de reconocimiento, buscando instaurar una base más allá de los muros, según Grisha, esto representaba el espíritu libre de la humanidad. No nos hemos extinto al otro lado de los muros, escribía, cerrando el libro con sus memorias y la llave que accedía a ellas, un regalo para el futuro. Por la noche, unos visitantes del otro lado de la muralla habían llegado. Desde Marley, los guerreros con el plan de recuperar el titán fundador, habían pisado la isla. Reiner con su titán acorazado, Bertor con el colosal, Marcel con el mandíbula y Annie con el titán hembra. Una verdad salía a la luz, ya que los niños tenían el destino del mundo en sus manos. Reiner, la verdad es que tú no debiste formar parte de los guerreros. Perjudiqué a mi hermano, solo quería cuidarlo. En el futuro, Porco accede a la última memoria de su hermano, mientras que Colt suplica por algo similar. ¡Zick, deja a mi hermano fuera de esto! La historia se repite. Lo siento, lo siento, Reiner. Se disculpaba Marcel una y otra vez. Un titán emergía de la tierra por la mañana. Marcel salvaba a Reiner, terminando con la pesadilla de ese titán dejándose devorar. Si titán, en vida, llevaba el nombre de la fundadora Ymir, soy Ymir y la sangre del rey corre por mis venas. Esas palabras condenaron a todo su culto. Ella cerró los ojos por última vez y hasta que volvió a abrirlos con el poder del mandíbula, dice haber visto la libertad frente a sus ojos. Nos vemos pronto, Eren. Un largo sueño acaba de terminar. Eren abre los ojos y se encuentra a mi casa. ¿De qué iba ese sueño? Reiner, en un árbol cerca de ahí, se lamenta de que la misión vaya mal. Han perdido el mandíbula de Marcel. Mientras que, Eren y mi casa, buscan volver a casa. Pero hay algo extraño. Eren está llorando. ¿De qué iba ese sueño? ¿Por qué lloras, Eren? ¿De quién? ¿De quién fueron esos recuerdos? Es el día de la caída del Muro María, después de cien años de paz creadas por el rey Karl Fritz. Aún no lo saben, pero la historia pudo ser diferente. Annie alcanzaba a Reiner intentando convencerle de volver. Siempre fuiste el más rápido de nosotros, decía. Porco se burlaba de él diciendo que le gustaría ver cómo corre huyendo de la escena de su hermano siendo devorado. Mientras tanto, Eren y mi casa, después de recoger leña, se encuentran a Hannes, un cuidador del muro. Según él, pueden beber en cualquier momento del día, ya que realmente no hay ninguna amenaza para ellos. Si les da sed, es normal. Han estado limpiando el muro y sus enemigos son criaturas que no tienen inteligencia. Pero para Eren, esto no es así. En cualquier momento, una amenaza puede aparecer. Uno de los soldados que conoce bien las riñas que Eren ha provocado, defendiendo a niños que les quitan el pan, se acerca para ver al hijo del doctor, como suele llamarle. Cuando somos un desperdicio de impuestos y no hacemos nada, es porque los tiempos son buenos, le decía Hannes. Cuando los soldados realmente tienen que hacer su trabajo, es porque las cosas van mal. ¡Alto ahí! dice Reiner. ¿Qué cree que al amarle con nosotros si regresamos con las manos vacías? La desesperación inunda su rostro y sus palabras. El que testigo que Marley les impondrá será horrible. Para Annie nada de eso interesa. Ella quiere volver a casa con su padre. No le importa ser una marleyana honoraria o una eldiana o lo que sea, simplemente quiere vivir y volver a casa. Reiner se rompe por dentro. Si necesitamos a Marcel, yo seré Marcel. Pero hay que seguir la misión. Esos niños querían salvar al mundo. O eso les dijeron que harían al patear la muralla. Las campanadas se escuchan. Eren y Mikasa se acercan a ver a los héroes entre los que se encontraba Erwin, pero sus rostros solo reflejan derrota. La derrota como que es el último día de Kate Shadis y su sueño de algún día cambiar la humanidad. Ante el llanto de una madre que se aferra al brazo amputado de su hijo y ante la idea de que sus vidas realmente no influyeron en nada. El comandante renuncia y Eren se mete en problemas por intentar defenderlos, porque no los vean como un simple desperdicio de impuestos. No pensarás unirte a ellos, le pregunta Mikasa. Sin importar la época, el tían de ataque siempre avanza, decía Eren Kruger. Grisha se grababa bien como los últimos momentos de su antecesor estaban llenos de culpa por sus camaradas caídos. Este día será importante porque Mikasa delatará a Eren. Sieg pensaba que a él le habían lavado el cerebro, que Grisha había influido en su manera de ver el mundo. Pero Eren se había inspirado desde muy pequeño por el ejemplo de la legión de reconocimiento, a quien su padre describía que estaba compuesto por gente especial, gente con un espíritu libre, que representaba precisamente ese aspecto del humano. Si nadie continúa con los sacrificios de los que estaban antes, estos eran en vano, le decía Eren a Grisha. Esa era la razón por la cual quería salir y no morir ignorante. Nada puede ir en contra de la curiosidad humana, decía Grisha, y se despedía de su familia. Eren, esta llave significa que cuando vuelva te enseñaré el sótano. Pero la verdad, necesitaba mucho de lo que decía Grisha. Unos niños llamaban el eje a Armin por hablar del mundo exterior, pero en su rescate venían Eren y Mikasa. Los chicos, conociéndoles de riñas anteriores, corrían al verles. Mira cómo huyeron de mí, pensaba Eren. Durante la tarde, Kate Shaddis le preguntaba a Erwin si aceptaría su puesto como comandante de la legión de reconocimiento. Él decía que no se sentía especial. Eren y Armin hablaron acerca de su curiosidad de ir al mundo exterior y por qué les prohibían siquiera imaginarlo o pensarlo. Porque el rey lo había hecho un tabú. Para Armin, ese era un indicio de que la paz en la que vivían podría romperse. Y no estaba lejos de la realidad. El titán colosal de Bertolt apareció, asomándose por el muro. Después de 107 años de que Carl Fritz sellara las murallas que llevarían el nombre de las primeras hijas de Ymir, esa paz era interrumpida por el titán colosal. Pensando que con ellos salvarían al mundo, Bertolt Hoover enseñaba lo frágil que era el voto de renuncia a la batalla. Pateaba la puerta del muro y los trozos caían, destruyendo todo. El caos comenzado también por el grito de la titán hembra que atraía a los titanes y que estos ingresaban a los muros desesperados de carne. Los titanes ingresaban a la ciudad y Bertolt se encontraba frente a frente con uno de sangre real. Dana, quien iba directamente hacia la casa de Eren, un pedazo del muro había caído encima destrozando su hogar. Su madre había quedado atrapada entre los escombros. No pudo salir. El titán de Dana se acercaba sigilosamente. Le impedía salvarla. Tenía que tomar una decisión. Los niños. ¡Vivan! ¡Vivan! gritaba Carla. ¡No se vayan! decía en silencio. Mientras Dana cumplía la última promesa de volver a encontrar a Grisha. Eren describía lo que era la verdad del mundo. Ese odio que le haría jurar intentar exterminar a todos los titanes. No pudiste salvarla porque eres débil y yo por qué tuve miedo, decía Hannes. Eren se sentía impotente por primera vez. Para mi casa. Era la segunda vez que perdía a su familia. Habían perdido un 20% del territorio de la humanidad. La muralla María estaba a punto de ser derrumbada. Un trueno se escuchó. Otro de los poderes titánicos había entrado en acción, Rainer Blaun, que pensaba que con ellos salvaría al mundo y se convertiría en un ciudadano de honor de Marley para vivir con su padre y madre. El deseo de un niño de salvar a la humanidad le hacía convertirse en uno de sus más grandes antagonistas. Rainer provocaba la muerte de muchísimas personas con una simple acción. Para Eren solo representaba lo frágil que era la humanidad. Entre lágrimas y ante la idea de jamás volver a ver a su madre, hacía un juramento exterminarlos a todos. Grisha preocupado entraba en acción mientras que Rainer y el resto se infiltraban como eldianos comunes entre el caos. No dejaremos que el sacrificio de Marcel sea en vano. Yo también soy un eldiano y soy un sujeto de Ymir, le confesaba Grisha a Frieda, quien al escuchar la propuesta de hacer frente al ataque de Marley, se negaba. Ya que ese era el destino, los eldianos debían pagar por los errores del pasado. El pasado había sido escrito con una sangre que no puede ser borrada. El poder de Didán de ataque comienza a manifestarse en Grisha. Él puede acceder a las memorias de sus herederos y puede saber que no utilizará el poder del fundador, carta que pensaba utilizar Frieda para convencerle que era inútil el enfrentamiento. Grisha era consciente que el voto renuncia a la batalla limitaba el uso del poder. El poder de ataque del fundador, las memorias de Eren Kruger, de su hijo, de Zeke, todas comienzan a fluir. Influyen en Grisha, quien decide robar el poder del fundador. Pero su verdadera naturaleza no es la de un asesino. Se arrepiente. Eren Kruger, a través de su hijo, se manifiesta. ¿Recuerda por qué estás aquí? ¿Acaso Marley te castró? Le preguntaba años atrás. Esta es la historia que tú comenzaste. Eren influye en el pasado, creando una paradoja. Rod Reiss describía que Frieda tenía el poder del titán más invencible de todos, pero fue derrotado a golpes por Grisha. Al momento en el que el titán de ataque y titán fundador se convirtieron en uno dentro del cuerpo de Grisha, algo ocurrió. Una memoria del año 850 se hizo una realidad innegable. Eren sostenía la mano de historia y la besaba. El pasado y el futuro dejaban de existir y eran el mismo punto. Esto era lo que querías, Eren. Las memorias del futuro comienzan a fluir en él. Un horroroso panorama se pinta. Un horrible en el que los colosales han borrado todo. Sig, eres tú. ¿Realmente eres tú? El tiempo de Grisha como padre, como hombre, como sujeto de Ymir, como uno de los nueve poderes de Ymir está terminando. Abrazado de su hijo, a quien condenó a ser un guerrero de Marley, cargar esa responsabilidad por tener sangre real, Grisha finalmente se despide, mientras que en el interior de las murallas, el caos predomina. Kate Shaddis vuelve a encontrarse con Grisha. Tú, tú me convenciste que eres especial por formar parte de la legión. Shaddis conoce el destino de la mujer que amó, Carla. Devorada por un titán durante el ataque, debes vengar a tu madre. Sé que puedes hacerlo. Grisha se lleva a Eren. Shaddis le reclama. Grisha, ¿qué pasa si ese niño no es especial? Como si supiera del voto renuncia. A lo que Grisha simplemente le menciona. No te metas con este niño. Es mi hijo. No es como tú. Si quieres salvar a Armin, a mi casa, a todos, debes dominar este poder. Eren, Grisha. Le otorga el poder del titán de ataque a su hijo. Un rayo resplandeciente en la oscuridad. El titán de Eren se transforma devorando a su padre. Como su hermano mayor con las gafas de Xavier, Eren sostiene el último recuerdo antes de desmayarse. Al día siguiente, ya con la llave que conduce hacia las memorias de su padre, se despierta como un refugiado en el interior de los muros. Entra en una riña con unos soldados que los malmiran por no tener que comer, por tratarlos como alimanias. Y es que, el problema de la comida será verdaderamente importante. Sacrificando a gran parte de los refugiados, dejando únicamente a los niños y a las mujeres. Entre los sacrificados se encontraba el abuelo de Armin, quien le había dejado el libro que hablaba del mundo exterior, motivo por el cual ambos se hacían amigos, y de lo que tanto hablaban e imaginaban. Y también, porque le llamasen hereje y aprendiesen a pelear, o al menos en mi casa. Días después del ataque, Rod Reis va a buscar a la última heredera de la sangre real en los muros. Historia Reis. Al momento de ser una familia feliz, la policía militar interviene. Rod tiene que negar ante Kenny Ackerman, el amigo de su hermano menor, quien fuese portador del titán fundador, el parentesco con la niña. No debí tenerte. Fueron las últimas palabras de Alma Lenz antes de que le corten el cuello. Historia Reis se llamaría ahora Christa Lenz. Nombre tomado de un libro que su hermana mayor, Frida Reis, le leía, quien ahora había sido devorada por Grisha. Se acerca el año 847 para enlistarse en el ejército, y Jan tiene una visión del rostro de mi casa. No puede concentrarse porque su madre entra a interrumpirle. Este decide una cosa. Convertirse en soldado y tener un lugar para sí mismo. Vivir cómodamente. Mientras tanto, en la ciudad subterránea, Annie, como parte de los guerreros, investiga la estructura de la monarquía. Topándose de mala suerte con Kenny Ackerman, escapando apenas diciendo que era su hija, la investigación pausa un momento. Descubren que el rey era falso. Llega el año 847. Eren, Armin, Mikasa, Marco, Sasha, Connie, Reiner, Annie, Bertolt, Ymir, Historia, Tomás, Jan, todos pasan a través del rito de iniciación de Kate Shadis, el anterior comandante de la Legión de Reconocimiento, quien ahora se encarga de poner por el suelo la anterior personalidad, por decirlo así, de estos chicos y volverlos unos soldados capaces de enfrentarse a cualquier cosa, incluso a la decepción, como Kate Shadis. Sin embargo, no es Jan, diciéndole directamente a Shadis que quiere vivir cómodamente. No es Connie, entregando su corazón al revés. Sasha, comiendo una patata a la mitad de la presentación, quien llama la atención de Shadis. Estaba caliente y es el mejor momento para comerla. No, te pregunto qué haces comiendo justo en este momento. Siempre se preguntará Shadis. Eh, pregunto por qué la gente come en general patatas, señor. Esa respuesta inmortal quedará grabada en los corazones incluso de Reiner. Y como describía Reiner, la poca capacidad de transigir de Sasha, diciendo que eso era media papa, como claramente estaba lejos de serlo. Comienzan a desertar algunos. Este no es lugar para los débiles, dice confiado Eren. Esa noche, comenzarán a hablar acerca de los titanes. El titán colosal no puede atravesar el muro, así como así, no puede montarse encima. Eren solo se inmuta al recordar a los titanes puros, como el que devoró a su madre. Para Jean, estas son las fantasías de alguien que únicamente habla por hablar. Comienzan las primeras diferencias entre ambos. Diferencias que se verán agravadas por los celos que el carado de caballo comenzará a sentir. Una chica linda y hermosa como la que dibujó años atrás, acaba de pasar frente a sus ojos. ¡Qué bella es! Su cabello, sus ojos únicos, sus rasgos. Pero es amiga de... Ese loco suicida. ¡Córtate el cabello! Le decía Eren. ¿Qué tan corto debería cortarlo? Así, con esas palabras. Jean, perdía su fe en la humanidad. En secreto, Krista, ayudaba a la chica patata, dándole un poco de pan y agua. Caía rendida. ¿Estás tratando de hacer una buena acción? Le preguntaba Emir. Está bien, ayudémosla. Siendo así como tonta como es, nos deberá un favor. Llega el entrenamiento del día siguiente. En casa, por fin estrena su cabello corto sugerido por Eren. Están practicando con el equipo de maniobras y mantener el equilibrio, pero Eren no puede lograrlo. Se golpea la cabeza sacando humo preocupado. ¿No dijiste que los débiles debían irse a casa? Le reclama Connie. Jean, simplemente disfruta como su competencia está a punto de irse. Aquel que hizo que mi casa se corte esa cabellera. Reinhardt, Bertolt, ¿Ustedes son los mejores? ¿Alguna ayuda o consejo que puedan darme? Se acercaba Eren a platicar con ellos. Los guerreros de Marley. Utilizando la historia de uno de los hombres que conocieron después de romper el muro, que hablaba acerca de abandonar a sus hijos, se ganan la confianza de Eren y Armin. ¿Ustedes estaban ahí ese día, cierto? Pregunta el colosal, sabiendo a quién tenía enfrente. Eren, habla acerca de su experiencia más traumática, la que no podía mencionar frente a los otros, la cual le hacía interrumpirse casi vomitando. Mi madre fue devorada. Ellos acceden a ayudarle a dominar el equipo de maniobras. Todos comienzan a compartir sus sueños. Volver a casa. Volver a nuestro pueblo. ¿Cuál es el suyo? Se preguntan. El mío es exterminar a todos y cada uno de los titanes. Eren repite su juramento al ver a Reiner destrozando la muralla María. Comienzan a ayudarse entre sí para el entrenamiento decisivo. Shadis, conociendo a la madre de Eren, Carla, le ha perjudicado el equipo de maniobras. No sabes lo que quería tu madre. Logra darse cuenta de que él no puede cambiar las cosas. Finalmente, el hijo de Grisha y Carla se ha convertido en un soldado. Los reclutos comienzan a adivinar el clima según las posturas en las que dormía Bertolt Hoover. Comienza una de las misiones de entrenamiento más importantes de la generación 104. Kate Shadis les ha encargado combatir el aburrimiento dividiéndolos en dos grupos, teniendo que ir y volver intercambiando la información. Esto con la finalidad de acostumbrarse a estar alerta, es decir, siempre fijarse en los alrededores. Similar al tipo de actividades que harían en la legión de reconocimiento, ya que él fue comandante de ahí. Marco lidera el primer grupo acompañado de Armin, quien anotará todo. El segundo grupo lo lidera Thomas Wagner y lo anota todo Mikasa Ackerman. Quizás no sea el único que ha escuchado que los lagartos saben apoyo. Para Sasha, eso es verdaderamente importante, ya que Jan, motivado por esta información, decide cazar uno. Eren se niega dejándolo ir. Comienzan las primeras diferencias entre ambos, además de las que ya habían antes. Según Sasha, no importan sus diferencias, es verdaderamente rico el lagarto que sabe a pollo. Comienzan las primeras cosas extrañas en la primera meta. Hay rastros de que alguien les estaba esperando. El grupo 2 se encuentra dándose cuenta de que hubiesen cazado a ese lagarto, porque las provisiones son lamentables. Jan y Eren comienzan a discutir. Todo el grupo se encuentra alterado, incluso Armin, que no sabe si escribirlo o no. Pero, aquellos visitantes extraños se encuentran observando todo. Duermen, mientras que Krista se va hacia el río. Pero en el bosque hay algo extraño. Secuestradores. Han venido a llevarse a los equipos de maniobras. Y también a alguien de ellos. Los bandidos casi pagados por Kenny Ackerman deciden llevarse a Krista Lenz y también los equipos de maniobras para traficar con ellos. Eren los impulsa a actuar para recuperar a Krista. Tenemos momentos en los que la fuerza colaborativa de todos los personajes se siente, reflejando esa intensidad con la cual ellos se enfrentaban el mundo. Acá tenemos el primer enfrentamiento contra la amenaza humana, algo a lo que no estaban acostumbrados. Ellos entrenaban para matar titanes, pero, ¿a otros humanos? ¿Por qué? Supuestamente, ellos vivían en un mundo en el que tenían un solo enemigo en común. Krista formaba parte de un ropecabezas aún más grande. La familia real y el poder del titán fundador perdidos años atrás. Acá, la iglesia de los muros tenía también mucho que ver. Quienes habían tenido bastante mano en que Krista se hiciese pasar por una chica normal. El grupo 2 llegó finalmente para asistir al grupo 1. Kate Chavis hubiese estado orgulloso del maniobrar de sus reclutas, porque, a pesar de que algunos pensaron que formaba parte del ejercicio, realmente fueron atacados. Comienzan a consolidarse los primeros 10 puestos, aquellos que tendrán el privilegio de escoger la policía militar. Para Rainer, era solo otro nombre para ciudadano de honor de Marley. Este, demuestra grandes aptitudes, así como gran parte de los personajes quienes han desarrollado un talento real con el equipo de maniobras. Sasha, Connie, Marco, Mikasa, Rainer, Bertolt, Eren, son los nombres que conforman los primeros 10 puestos ahora mismo. El combate cuerpo a cuerpo que les hubiese servido aprender en la misión anterior, lo están practicando ahora, pero no todos le dan la importancia que deberían. Acá, vemos como Annie intentaba saltarse esas clases. Ella, en Marley, había sido elegida como portadora del titán hembra precisamente por sus habilidades cuerpo a cuerpo. después de ponerle las nalguitas al cielo a Eren y Rainer, la opinión de Annie Leonhardt acerca del sistema en el cual aquellos con más talento para enfrentar a los titanes son los que precisamente eligen no hacerlo, le pareció una contradicción bastante importante. Jan, sigue manifestando los celos que le provoca la relación de Eren y Mikasa, pero ahora, Eren ha aprendido un movimiento nuevo, lo ha copiado directamente de Annie. Esto, mientras tú le veías el cabello a mi casa, le dice Eren. Sasha, nuevamente se ganó una mejor reputación con Shadis, cuando le acusan de haberse echado un gas siendo el motivo del ruido y no que Jan ha besado el piso. En el distrito de Trost, un jabalí lo suficientemente grande para matar a Robert Barat aún aparece. Es el año 849, ya han pasado dos años. Connie y Sasha es la primera vez que visitan una ciudad interior donde vive Jan. Este, se jacta de algún día llegar a ser policía militar. Y es que, han llegado para un simulacro. Un simulacro de qué pasaría si los titanes entran a Trost, como lo harán dentro de un año, poco antes de que se gradúen. Bueno, parece que un simulacro no tan simulacro. La guarnición seguramente recibirá gran parte de sus reclutas y dos pixies estarán al mando de ellos. Durante este simulacro, Jan enseña bastantes aptitudes, pero Connie y Sasha deciden seguirlo para aprovecharse y robárselos al último momento. Esto provoca la ira de Jan, quien trae a la vida un viejo apodo de Sasha, Chica Patata, como le habían dicho desde hace dos años. Pixies, quien, pensando en qué cenar, decide que arreglen sus diferencias con una competencia de comida, como lo hace la verdadera gente civilizada, curiosamente, siendo una referencia a Nicolo, de quien, aparentemente, Sasha se enamoraría, un cocinero marleyano, referencias al vino, y, oh sí, a cuando todos fueron transformados por el titán bestia poco antes del retombar de la tierra y que el imperio del día no regrese a su... Perdón, poco antes de que, en una visión provocada por la carne con vino, Pixies se imaginase a sí mismo como un titán siendo derrotado por otros titanes, titán de Jan, Armin, Connie, y sobre todo el de historia, cazando la carne de ese mítico jabalí capaz de matar a Robert Baratheon primero con el nombre, Sasha decide hacerle frente, ya que para ella no hay nada más rico que la carne, en el bosque, los dos ídolos de Gabby Brown colaboran para hacerse con esta pieza de carne que seguramente ganará el concurso, carne, 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 recita Sasha, mientras tanto, Jan no es el único con un apodo que odia, así como la chica patata para Sasha, Jan Boy, sale a la luz, así como le llamaba a su madre, Jan, a pesar de estar tan mal a su madre por momentos, enseña que se preocupaba por ella, que tenían un vínculo bastante fuerte, ella, logra darle la solución a su problema, un omelette, su plato favorito de niño, llega la noche y el gran día de la competencia, Pixis hace que ambos pasen, el plato de Sasha deslumbra, carne con vino, perfectamente maridada, la visión de Pixis le hace conectar con el titán fundador y regresar de vuelta a la tierra, el omelette de Jan, si bien, no aparenta gran cosa, logra tocar el corazón del borracho Pixis, quien decide darle la victoria por ser un poco romántico en la definición de cocina, ya que la carne solo es carne, y pues bueno, el omelette lo tuvo que cocinar con ingredientes, con amor, representa la tradición humana de comer, no es únicamente morder por morder, el ganador es el cara de caballo ante las lágrimas de Sasha, quien no comprende cómo puede haber algo mejor que la carne, ella, recitará carne en sus últimas palabras, pero está destrozada, no puede entender cómo hay algo mejor que la carne, para Pixis fue un ganar-ganar porque se ahorró la cena, quien realmente ganó fue la madre de Jan, quien recibió más amor de su hijo, pasa un año, es el año 850, los 10 mejores reclutas han sido anunciados, aquellos con el derecho de unirse a la policía militar, una noche antes de la graduación, Eren, quien se había ganado una vida cómoda, les convence de unirse a la legión de reconocimiento, no a la guarnición, a la legión de reconocimiento, salir al territorio de los titanes y enfrentarlos, que ellos, por más mínima que sea, podrían hacer la diferencia, convenciendo a varios de ellos, así como cuando hablaban del mundo exterior en Shigansina cuando eran niños, así como a Armin le molestaban en los callejones, así hablan acerca del futuro, se preguntaban si algún día esos buenos días regresarían, y con esto cerramos el primer arco de Shingeki, continuará.